Si es por la ignorancia de ella, porque si es que es ignorante. El ex magistrado del Consejo de Estado, Marco Antonio Belilla, recordado por el maltrato que daba a sus colegas hombres y mujeres cuando se desempeñaba como togado de esa corporación, Usted no solamente es una filtradora frente a los medios de comunicación, sino que usted es una filtradora. fue famoso por su actuación durante el tiempo que duró en el Consejo de Estado del proceso de nulidad de la reelección del exprocurador Alejandro Ordóñez. Belilla, en lugar de dar testimonio sobre la imparcialidad del juez, le puso toda clase de trabas al avance del caso. Y aunque finalmente esa corporación tumbó la reelección de Ordóñez, solo logró hacerlo después de más de tres años de enredos jurídicos y solo a tres meses de que terminara su segundo periodo. El portal La Silla Vacía dijo en su momento. El ex magistrado Marco Antonio Belilla logró que el proceso de la elección del procurador pasara de la sección quinta, donde la tenía perdida, a la sala plena, donde Ordóñez aún podría ganar y, en todo caso, ha ganado tiempo. Belilla reapareció recientemente en el sector al que siempre debió pertenecer, el partido de ultraderecha del uribismo. El Centro Democrático lo nombró, en su segunda convención, como uno de los cinco miembros de un grupo al que le dieron el nombre de Comité de Ética, Disciplina y Transparencia y, hoy por hoy, es su flamante presidente. Porque sí sé que es ignorante. Todo se podrá decir, menos que el doctor Belilla no fue bien seleccionado por el Centro Democrático. Su estilo es idéntico al de los directivos del uribismo.